Las legislaturas anteriores se han pronunciado para que diversas autoridades, entre las que se encuentra la Administración Federal de Servicios Educativos en la Ciudad de México, el Instituto Local de Infraestructura Física Educativa del Distrito Federal y la Secretaría de Educación Local, en coordinación con las 16 delegaciones, se implementen las acciones para que los centros educativos de nivel primaria y secundaria cuenten con protección solar, es decir, malla solar. Sin embargo, en la actualidad existen centros educativos que aún no cuentan con la misma, sobre todo en el área que es utilizada para realizar actividades deportivas, culturales y de esparcimiento al aire libre, violentando con ello el derecho a un medio ambiente sano y sobre todo previsor de enfermedades y daños irreversibles en la salud de la comunidad escolar. Por ello, la razón de proponerles la aprobación de la siguiente proposición, con punto de acuerdo como de urgente y obvia resolución, para solicitar información exhaustiva y detallada al titular de la Secretaría de Educación Pública, al titular del Instituto Local de Infraestructura Física y Educativa y al Jefe de Gobierno, todos de la Ciudad de México, así como al titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, para que en coordinación con los titulares de las 16 demarcaciones informen en qué estado se encuentran los centros educativos de nivel primaria y secundaria en relación con el equipamiento de mallas solares. Es cuanto, señor presidente.